Mi chichi, es buena bici, play a skills, come on, dice, come on. Bebecita curiosa, inquieta, tiene esa cara linda, parece una muñeca. Está tan rica que la ropita la aprieta. Ay, no te cabe, te saco mi completa. Hey, mamito, eso es tuyo y mío. Cuando tú llegas, se forma el lío. Deja esa gente que todos están mordíos, o están apagados y nosotros prendíos. Estamos ready, Tony Ford 7. Todos los míos ven y beben. Estamos ready, Tony Ford 7. Tirando packs de 100 en 11. Estamos ready, 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 estamos ready. Mami, tú está buena, tú está rica, tú está dura, tú tiré la p*** linda, colbertita tú estás. Mami, tú está buena, tú está rica, tú está dura, tú tiré la p*** linda, colbertita tú estás. Mami, tú está buena, tú está rica, tú está dura, tú tiré la p*** linda, colbertita tú estás. Mami, tú está buena, tú está rica, tú está dura, tú tiré la p*** linda, colbertita tú estás. Mami, tú está buena, tú está rica, tú está dura, tú tiré la p*** linda, colbertita tú estás. Ay! Eh... Señorita, me dijeron que andas con la Pantera rosada en el bolsillo. Mami, tú estás buena, tú estás rica, tú estás dura. Mete tú si tú estás linda y completita tú estás. Come on, Ize, come on. Estamos ready 247. Todos los míos ven y beben. Estamos ready 247. Tirando vacas de 100 en 11. Estamos ready, 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 estamos ready. Mami, tú estás buena, tú estás rica, tú estás dura. Tú tenés la p*** linda, completita tú estás. Mami, tú estás buena, tú estás rica, tú estás dura. Tú tenés la p*** linda, completita tú estás. Mami, tú estás buena, tú estás rica, tú estás dura. Tú tenés la p*** linda, completita tú estás. Mami, tú estás buena, tú estás rica, tú estás dura. Tú tenés la p*** linda, completita tú estás. Mami, tú estás buena, tú estás rica, tú estás dura. Tú tenés la p*** linda, completita tú estás. Mami, tú estás buena, tú estás rica, tú estás dura. Tú tenés la p*** linda, completita tú estás. Mami, tú estás buena, tú estás rica, tú estás dura. Tú tenés la p*** linda competita, tú estás. Tú tenés la p*** linda competita, tú estás. Tú tenés la p*** linda competita, tú estás. Ey, mi chichi, la buena bici. Play a skills, que humo papi. Scott Summers. Pa' que la muevan a mí en el club Tú tienes la p*** linda, con retita tú estás